A partir de este momento me encuentro en horario navideño Así que cualquier fiesta, reunión, puesta de árbol, carne asada, quema de Sanjuda, novena, viaje, paseo o jolgorio en general Por favor me invitan Tengo Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn, Pinterest y todas las redes sociales de la vida de por haber Atafac y Viper para que me avisen Destapo cervezas, las pongo a helar, pongo a helar los refrescos, sé destapar whisky, sé destapar vino, sé destapar cualquier tipo de licor Sé asar carne, cocinar alitas, costillas, chuletas y chicharrones Caliento el pan, las tortillas, los nacatamales, los tamales y sé encender carbón Uso el YouTube y el Spotify para poner música alegrísima Puedo dormir en el piso, duermo un poquito, acompaño a la playa, te pongo el bronceador Nado, corro la ola, sé jugar dominó, ajedrez, cartas, trucos, billar, ping pong, ponerle la cola al burro y me dejo ganar Cuento, cuento, historias de terror, recito poema y hasta te leo el periódico en voz alta Canto karaoke, canto villancico, rezo novena, cuento chiste, amenizo la fiesta, calmo a los borrachos Maneo, no me duermo, aguanto cualquier tipo de broma, me puedo mojar y no me da gripe Tomo ron, cerveza, whisky, vodka, vino, chicharrua, anís y todo lo que haga para beber hermano Sé primero auxilio, sé prender fogata, voy a hacer los mandados y no me robo los vueltos Cuido a niños y ancianos, sé hacer sopita para la goma, como recalentado, no tengo gusto exigente Como lo que me den, no dejo caer los ánimos en las reuniones, ni siquiera los debo dormir Sé encender todo tipo de pólvora, estrellitas de bengala, candela romana, triquitraca, mortero Y sobre todo, miren, no me quemo Les pido encarecidamente que no me vayan a dejar fuera de las fiestas de navidad y de fin de año Estoy a su grata, órdenes Promoción válida hasta el 7 de enero por si me necesitan el 6 Vos sabes, Día de Reyes, hubiera de beber algo porque esto me dio cesto